En esta presentación, miraremos un vistazo a una hoja de costos del trabajo. Una hoja de costos de trabajo se utilizará para ayudarnos a realizar un seguimiento de los costos de inventario o trabajos para un trabajo en particular. Una hoja de costos de trabajo o sistema de costos de trabajo podría usarse para una empresa de fabricación que produce inventario. También podría usarse para una empresa de servicios que está rastreando, por ejemplo, el tiempo que se destina a un trabajo en particular, por ejemplo, una firma de abogados o una firma de contabilidad que necesita rastrear el tiempo que dedican a un trabajo en particular usaría un sistema similar para rastrear esos costos por trabajo en una empresa de construcción. A menudo vamos a usar un sistema de costos de trabajo similar, porque, de nuevo, todos esos trabajos van a ser de naturaleza diferente. Tendremos que hacer un seguimiento de los costos de los trabajos si hacemos algo como personalizado, cualquier cosa que se vaya a personalizar, guitarras personalizadas o algo así, si producimos inventario, En otras palabras, vamos a tener el mismo tipo de problema que vamos a necesitar para poder rastrear los costos del trabajo en particular. El inventario suele ser el que trabajamos en una empresa de fabricación que hace inventario porque necesita realizar un seguimiento de los costos del trabajo y tiene la complicación añadida de lidiar con el inventario, es decir, los materiales con los que tendremos que lidiar. Ahora las hojas de costos del trabajo van a ser un tipo de libro mayor subsidiario. Si pensamos en todas las hojas de costos del trabajo juntas, van a respaldar cantidades que van a estar en el balance. En otras palabras, cuando tenemos trabajo en proceso, cuando comenzamos el trabajo en proceso, la cuenta de inventario va a estar rastreando lo que estamos haciendo en términos del inventario para armar guitarras, y estamos rastreando el costo, los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales de esas guitarras en el balance de prueba en los estados financieros como un activo en el inventario, luego, ese número debe estar respaldado por algo como una hoja de costos del trabajo. Hojas de costos de trabajo, varias hojas que informarán y respaldarán eso de manera similar a una, cada cuenta tiene una cuenta de LM, cada cuenta tiene una cuenta de GL, y eso brinda soporte a esas cuentas por fecha de transacción. Algunas cuentas necesitan más que eso. Sin embargo, por ejemplo, las cuentas por cobrar, no es suficiente tener una cuenta de GL. También necesitamos saber que el libro mayor subsidiario de respaldo por cliente, que clientes nos deben dinero, para que podamos rastrear eso, y, con suerte, recopilar cuando hablemos de la cuenta de inventario, vamos a desglosar eso para trabajar en proceso y productos terminados. Cada vez que algo entra en un trabajo en proceso, no es suficiente que sepamos la fecha de la transacción, ya que estará en la ubicación geográfica del libro mayor. También necesitamos saber a qué trabajo hacer un seguimiento de estos costos. Por lo tanto, esto es similar al seguimiento de las cuentas por cobrar del cliente. Aquí estamos rastreando el trabajo en proceso por trabajo que tenemos, el trabajo al que estamos aplicando esto. Ahora la hoja de costos del trabajo podría tener un cliente. Aquí puede ser el hecho de que estamos haciendo, estamos asignando trabajos, estamos haciendo trabajos. Y tal vez no tengamos un cliente. Es posible que estemos en un sistema en el que el cliente ordena el trabajo de forma personalizada, y por lo tanto, tenemos al cliente para el que vamos a empezar a crear el trabajo. Y ese suele ser el caso, porque si estamos en una empresa constructora, si hacemos algo personalizado, normalmente vamos a recibir el pedido, vamos a conocer al cliente y luego podemos crear el trabajo, normalmente con un número de trabajo a partir de él. Pero es posible que hagamos un trabajo para algo que vamos a tener en exhibición, o algo así, y no tener al cliente en este momento, ¿verdad? Pero tendríamos, por supuesto, el número de empleo, necesitamos un trabajo en el que vamos a trabajar para trabajar. Así sería dependiendo de la industria. En términos de cómo se pueden formatear estas hojas de costos del trabajo, podríamos tener la dirección, la descripción del trabajo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo guitarras personalizadas, podríamos decir el tipo de guitarra que estamos haciendo. En general, podemos tener la fecha de la fecha propuesta, la fecha de inicio y la fecha de finalización del trabajo. Y, por supuesto, cuando se completa, es cuando este trabajo pasaría de ser un trabajo en proceso a ser productos terminados. Y así se haría. Y podemos hacer que el libro mayor transfiera desde lo que está en proceso a los productos terminados. Ahora, el trabajo, la hoja de costos de cualquier trabajo, no importa con qué estemos lidiando, va a tener los tres componentes, a menos que sea una empresa de servicios, ¿verdad? Si se trata de una empresa de servicios, si somos un bufete de abogados o una empresa de contabilidad, todo lo que realmente necesitamos rastrear es la mano de obra. Es él, sí, las horas, el trabajo que tuvimos. Por lo tanto, si trabajamos en la contabilidad, necesitamos saber cuánto tiempo dedicamos, quién pasó el tiempo y cuál es su tarifa facturable para cualquier trabajo en particular. Así que tendríamos esto, y luego tendríamos los gastos generales del espacio de oficina, y todo lo que podríamos incluir en una hoja de costos del trabajo. Así que eso serían para una empresa de servicios. Por supuesto, es un poco más complejo para un una empresa manufacturera, porque van a tratar con materiales. Entonces, si tratamos con una empresa de fabricación como la fabricación de guitarras personalizadas, entonces cualquier cosa, cada vez que pienses en inventario, cualquier cosa que tenga que ver con el seguimiento del inventario, ¿cuál es el valor del inventario? Su valor son los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales, todas las demás cosas. Así que esos van a ser los tres componentes de nuestra hoja de costos de trabajo, materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Y luego vamos a tener que rastrear esa información de alguna manera. Por lo tanto, los materiales directos, podemos rastrearlos por la fecha en que trajimos los materiales. Si tenemos un trabajo largo en el que estamos trabajando, es posible que tengamos varias fechas que vamos a tener aquí, algo así como una empresa de construcción puede tener, por supuesto, varias fechas de requisiciones de materiales, lo que significa que podríamos tener, ya sabes, ese va a ser el documento que vamos a usar para requisar materiales. Si estamos en una empresa grande, entonces vamos a tener que obtener los materiales de, ya sabes, compras o el departamento de materiales. Vamos a tener que pedir que eso suceda, vamos a tener que requisar eso. Podríamos enumerar el número de solicitud si ese es el caso, pero como mínimo, probablemente queramos la fecha y el costo de los materiales por trabajo, y luego tendremos la mano de obra directa que tendremos. Y de nuevo, si se trata de una empresa de construcción, es posible que tengamos varias fechas, y varias personas a múltiples ritmos diferentes que están trabajando en un trabajo en particular. Vamos a querer la fecha, y luego vamos a querer el ticket de tiempo, o algún tipo de seguimiento a un documento de origen para poder saber cuánto tiempo, y cuál es la tarifa facturable que estamos usando para estos. Así que vamos a buscarlos de nuevo, y estos tickets de tiempo nos van a ayudar a saber exactamente cuánto aplicar a estos trabajos en particular. Y de nuevo, esto podría complicarse un poco, porque podríamos tener varias personas con varias tarifas facturables diferentes, y por supuesto, un sistema informático puede ayudarnos con esto. Pero como mínimo, necesitamos la fecha y el costo que vamos a tener por las horas que se van a trabajar. Y en las horas trabajadas, podríamos estar cobrando solo por hora en nuestro trabajo directo en nuestro trabajo directo. Es básicamente la nómina que tenemos aquí. Estamos procesando la nómina y asignando la nómina no a un gasto a medida que lo procesamos, sino a cualquier trabajo al que estemos solicitando. Y luego tenemos los gastos generales, que siempre es la parte más confusa, tanto para nosotros al crearlo, como cuando tratamos de explicarle algo así a un cliente, cuánto nos cuesta. Y los gastos generales que vamos a decir es que vamos a tener una tasa de gastos generales predeterminada, y aquí vamos a decir que es el 160% de la mano de obra directa, y deberían ser los costos de mano de obra. Y nótese que no tiene nada que ver con el trabajo en particular, pero el trabajo se puede usar como una forma de saber qué tan grande es un trabajo en comparación con otro. Entonces, por ejemplo, si la mano de obra total fue de 1.000 para este trabajo, y es de 2.000 para el segundo empleo, esa podría ser una buena manera de decir, bueno, eso significa que deberíamos aplicar, ya sabes, el doble de gastos generales al segundo trabajo, no porque hubiera más mano de obra, sino porque aún más mano de obra indica que es un trabajo más grande. Por lo tanto, estamos utilizando la mano de obra directa como un indicador para que algunos asignen los gastos generales. Hablaremos más sobre esa asignación y cómo funciona, cómo llegamos a este número aquí. Pero tenga en cuenta que los gastos generales tendrán que ver con todo lo demás que está involucrado. Así que si fabricamos la guitarra, todo lo que hay en la fábrica, la depreciación en la fábrica, los pequeños materiales que usamos en la fábrica, el trabajo indirecto en la fábrica, el material indirecto en la fábrica, cualquier cosa utilitaria en la fábrica, cualquier cosa en la fábrica. Y luego, si sumamos esto, entonces tenemos los materiales, tenemos la mano de obra y tenemos los gastos generales. Ese va a ser nuestro costo total. Ahora, si miras esto, podrías decir, mmm, esto se parece mucho a una factura o a una oferta que podríamos hacer sobre, digamos, una empresa de construcción o algo así. Y es muy parecido. Pero tenga en cuenta que esto es básicamente un seguimiento de los costos reales aquí. Así que esta no es una oferta, que se vería igual, pero sería antes, ya sabes, antes de que hagamos cualquier trabajo. Este es básicamente el costo real, lo más cerca que podamos. Por supuesto, esta es una estimación aquí en los gastos generales, pero este es el costo real. Y tenga en cuenta que una oferta o una factura no se detendrán aquí, porque este es solo el costo. Es posible que incluyamos esto en nuestra factura. Podríamos decirles a nuestros clientes, oye, aquí está nuestra factura. Los materiales cuestan esto. El costo de mano de obra es el costo general de esto. Este es nuestro mejor cálculo de cuál es el costo y nuestro margen de beneficio, sea lo que sea, ¿verdad? Si tenemos un margen de beneficio del 30%, podríamos decir eso, ¿cuánto le estamos cobrando? 3,266. Multiplicado por una marca del 30%, 1.3% y luego obtenemos la cantidad que vamos a facturar. En otras palabras, este podría ser el comienzo del proyecto de ley, pero luego vamos a decir eso. Basándonos en eso, vamos a dar nuestro margen de beneficio, y esta es la cantidad real que podríamos haber dicho, si estuviéramos usando esto para crear una factura. Así que tenga en cuenta que, por supuesto, si tuviéramos un proceso en una empresa de construcción, si fuera un trabajo grande, probablemente estableceríamos un precio al principio basado en una estimación que sería similar a esta, pero todos serían estimaciones y luego podríamos decirle a nuestro cliente que vamos a, ya sabes, cumple con la estimación, o vamos a hacer ajustes y los costos superan la estimación. Y luego, una vez que tengamos el producto final aquí, aquí está el producto final, aquí está nuestro costo final, podríamos usar esto para la factura, básicamente, y aumentarlo. Así que esto se parece a la factura, pero podría usarse para la facturación, un tipo de proceso similar, pero este va a ser el que realmente se usará para la asignación del trabajo. Para lo que definitivamente usaremos esto es cuando lo vendamos. Si se trataba de una guitarra o algo así, era un trabajo. Una vez hecho el trabajo, una vez que vendamos el inventario al final, entonces debitaremos las cuentas por cobrar o en efectivo, acreditaremos las ventas, no por este número, posiblemente por ese otro número que acabamos de ver. Pero luego este número se utilizará para debitar el costo de los bienes vendidos, el gasto en el estado de resultados, el costo del inventario que utilizamos. Y luego acreditaremos el inventario, reduciendo el inventario de productos terminados en esta cantidad. También tenga en cuenta que este es solo un trabajo aquí. Entonces, cuando pensamos en la cuenta de trabajo en proceso, lo que se informa en el balance general, en el trabajo en proceso, va a ser la suma de todos estos trabajos. Así que esto sería como un cliente. Esta cantidad sería similar a un cliente, en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar, y tendríamos que sumar todos los clientes para obtener el número en el balance general. Esto es como un trabajo en nuestras hojas de trabajo, y tendríamos que sumar todos los trabajos que están abiertos, que aún no se han terminado, para sumar lo que se está incluyendo en el balance, en el trabajo, en proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!